¿Por quién votarás este 7 de octubre? Por Bengolea Por el guapetón de Bengolea Voy a votar por Bengolea Claro, Bengolea ¿Cómo no voy a votar por Bengolea? Por Alberto Bengolea Por Alberto Bengolea ¿Qué vas a marcar? La TPC del mapa El mapa Los mapitas Los mapas del Perú ¿Las dos mapas? ¿Los dos mapas? ¿Los dos mapas? Por Bengolea El mapa El mapa del PPC Voy a marcar las dos mapas ¿Qué quisieras que se mejore en Lima? Un cambio constante y fuera de corrupción Que no haya corrupción, que haga crecer a los empresarios No tengo que mejore Gamarra Gamarra es un emporio grande Que debería, no debería estar por los mafiosos Sino por la gente emprendedora Seguridad Y un buen control de los gastos también Y educación más que todo Seguridad Más orden Me gustaría que Bengolea haga las cosas correctas Tengo mucha seguridad Que se dedique a hacer cosas por el deporte En cambio Vamos a apoyar Más bien por la seguridad Quiero más bien en la seguridad Hay muchos robos Muchos asaltos Ah, quiero que mejore el transporte Que haya mejora en seguridad Ay, bueno Creo que lo que todos deseamos Arrasar con toda la corrupción Que tenemos Que nos está matando, creo, a todos Por eso, este 7 de octubre Marca el mapa del PPC Y vota por una Lima feliz Bengolea, alcalde Marca el mapa del PPC Marca el mapa del PPC Marca el mapa del PPC Marca el mapa del PPC